Sí, bueno, mi realidad es un poquito diferente a la de ella, así que estoy a la espera de que mis hijos crezcan un poquito más para concretar también viajes por esa zona, porque son viajes largos y sí, es como algo que tengo que cumplirlo en su momento. Esperemos que llegue esa oportunidad. Bueno, y en el mientras, ¿cómo se hace para sobrellevar todo este tiempo, estos días particularmente? Y es muy importante ver la familia unida, eso es nuestro fuerte, eso nos motiva, nos mueve, el estar en contacto también con otros hijos descombatientes a través de grupos. Yo pertenezco al grupo de hijos descombatientes de la provincia de Salta, entonces siempre estamos viendo cómo seguir malvinizando, cómo hacer una continuidad de la voz de ellos en toda esta represión que han vivido en Buenos Aires, mire cómo se vive este disgusto y se intenta fortalecerlo, darle fuerza y dan ganas de estar también ahí en esa marcha, acompañándolos, ¿no? Pero bueno, hay cosas que por el momento no se puede. Acá es, ¿no? Siempre a la hora de escuchar un himno, marchas a Malvinas, a la hora de acompañar una bandera, a la hora en cada... yo trabajo en instituciones educativas, entonces poder participar de este momento, brindar el respeto, eso también es un poco malvinizar. Y ver a los estudiantes, ¿no? Ayer participaba del acto del colegio 5098, también los profesores, seguramente en otras instituciones educativas también lo han trabajado, ¿no? Pero nos contaban cómo realmente hicieron un trabajo que movilizaron mucho a estos adolescentes. Y bueno, ayer era muy emotivo escuchar cómo los propios jóvenes le hacían carta a los excombatientes y pasaban al frente. Ayer también nos tocó un orgullo, mi sobrina dio unas palabras para mi papá, una poesía. Una semana antes, ya teníamos las noticias, ella nos dice que quería leer unas palabras y sí nos preguntábamos cómo iba a ser, porque fue su primera nieta mujer, Delfina Chávez. Bueno, se le habló mucho, se le acompañó, y los profesores también le dieron mucha contención en la institución, le permitieron que fortalezca esta partecita. Así que bueno, todo salió bien, ella se sintió cómoda, a gusto, y eso es lo importante, y eso es malvinizar desde la familia también. Bueno, lamentablemente la guerra dejó secuela, dejó muchos muertos, y no es la mejor forma de pelear por lo nuestro, ¿no? Bueno, en ese momento se decidió eso, pero bueno, continuar también reivindicando esos derechos, porque las Islas Malvinas son argentinas, son argentinas, y qué importante que los profesores también puedan nutrirse, formarse y poder posicionarse de este lugar, porque son tierras que han sido invadidas por los ingleses. Sí, en estos momentos ellos están, pero porque son unos invasores. La televisión nos muestra que la situación actual, otra vez el mundo está en guerra, en este caso con Rusia, con Ucrania, hay personas que fallecen, digo, ¿cómo lo sienten? ¿Cómo lo viven ustedes? Sí, es muy fuerte, ¿no? Yo creo que cada ciudadano lo debe sentir, ver derrumbar construcciones seguramente de años, y me pasa particularmente que veo y pienso en la secuela, en lo que le va a tocar a las generaciones que van a venir, en cómo esa nación se va a volver a formar, se va a volver a construir, y esperemos que sea así, esperemos que se llegue a un acuerdo, que se termine, para que todo el daño que ya se ha hecho no se siga expandiendo. ¡Gracias!